El libro del profeta Isaías El año en que murió el rey Usías Vía al Señor sentado en un majestuoso trono Y el borde de su manto llenaba el templo Lo asistían poderosos serafines Se decían unos a otros ¡Santo! 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 ¡Santo es el Señor de los ejércitos celestiales! ¡Toda la tierra está llena de su gloria! Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos Y todo el edificio estaba lleno de humo Entonces dije Todo se ha acabado para mí Estoy condenado Tengo labios impuros Y vivo en medio de un pueblo de labios impuros Sin embargo He visto al rey El Señor de los ejércitos celestiales Entonces Uno de los serafines Voló hacia mí con un carbón encendido Que había tomado del altar Con unas tenazas Con él tocó mis labios y dijo ¿Ves? Este carbón te ha tocado los labios Ahora tu culpa ha sido quitada Y tus pecados perdonados Después oí que el Señor preguntaba ¿A quién enviaré como mensajero a este pueblo? Aquí estoy yo Le dije Envíame a mí Delante de los ángeles Tañeré Para ti Señor Te doy gracias Señor De todo corazón Delante de los ángeles Tañeré para ti Me postraré hacia tu santuario Delante de los ángeles Tañeré Para ti Señor Daré gracias a tu nombre Por tu misericordia y tu lealtad Porque tu promesa supera a tu fama Cuando te invoqué Me escuchaste Acreciste el valor en mi alma Delante de los ángeles Que te doy gracias Señor Los reyes de la tierra Al escuchar el oráculo de tu boca Canten los caminos del Señor Porque la gloria del Señor es grande Delante de los ángeles Tañeré Para ti Señor Tu derecha me salva El Señor completará sus favores conmigo Señor Tu misericordia es eterna No abandones la obra de tus manos Cante de los ángeles Y en el cual están firmes Este evangelio lo salvará Si lo cumplen tal y como yo lo prediqué De otro modo Habrán creído en vano Les transmití ante todo lo que yo mismo recibí Que Cristo murió por nuestros pecados Como dicen las escrituras Que fue sepultado Que fue sepultado y que resucitó al tercer día Según estaba escrito Que se le apareció a Pedro y luego a los doce Después se apareció a más de quinientos hermanos reunidos La mayoría de los cuales viven aún Y otros ya murieron Más tarde Se le apareció a Santiago Y luego a todos los apóstoles Finalmente Se me apareció también a mí Que soy como un aborto Porque yo perseguía la iglesia de Dios Y por eso Soy el último de los apóstoles E indigno de llamarme apóstol Sin embargo Por la gracia de Dios Soy lo que soy Y su gracia No ha sido estéril en mí Al contrario He trabajado más que todos ellos Aunque no he sido yo Sino la gracia de Dios Que está conmigo De cualquier manera Sea yo Sean ellos Esto es lo que nosotros predicamos Y esto mismo Lo que ustedes han creído Evangelio según San Lucas Sucedió que estando él junto al lago de Genesaret Y reunida la muchedumbre a su alrededor Para oír la palabra de Dios Vio dos barcas situadas a la orilla del lago Los pescadores habían descendido de ellas Y estaban lavando las redes Subió entonces a una de las barcas Que era la de Simón Y le rogó que la apartase un poco de tierra Sentado Enseñaba desde la barca a las muchedumbres Cuando terminó de hablar Dijo a Simón Guía mar adentro Y echad vuestras redes para la pesca Simón le respondió Maestro Hemos estado bregando toda la noche Y no hemos pescado nada Pero fiado de tu palabra Echaré las redes Habiéndolo hecho Recogieron tan gran cantidad de peces Que las redes se rompían Hicieron señas a los compañeros de la otra barca Para que fueran a ayudarles Acudieron Y llenaron las dos barcas De modo que casi se hundían Al verlo Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús Diciendo Apártate de mí Señor Que soy un hombre pecador Pues tanto él como sus compañeros Habían quedado llenos de estupor Ante la pesca realizada Lo mismo le sucedía A Santiago y a Juan Hijos de Cebedeo Que eran compañeros de Simón Jesús dijo entonces a Simón No temas Desde ahora serás pescador de hombres Llevaron la barca a tierra Y dejándolo todo Le siguieron